Oración de la noche de hoy domingo 6 de octubre de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, en la quietud y serenidad de esta noche, me acerco a ti para descansar en tu amor. Que tu paz es el que sobrepasa todo entendimiento, me inunde por completo y me libere del ruido del mundo. Abro de par en par las puertas de mi corazón, para que seas tú quien me abrace en esta calma, para que me hagas sentir la tranquilidad que solo tú puedes dar. Te pido Señor, que me des humildad para reconocer los errores que he cometido a lo largo de este día que termina. Concédeme el don de la fidelidad, para que seas tú el motor que impulse cada aspecto de mi vida. En tus brazos encuentro descanso. Duermo tranquilo y en paz, porque sé que tú estás siempre a mi lado. Tómame Señor, y restaura cada parte de mi ser. Dame el descanso que mi cuerpo y mi alma necesita, para despertar con renovadas fuerzas, en el día que está por venir. Hazme más semejante a ti, con un corazón grande para amar, un corazón puro y generoso. Enséñame a descansar plenamente en ti, a soltar las preocupaciones y los miedos que me angustian. Gracias Señor, que no haya temor ni ansiedad que perturbe mi paz, porque tú eres mi refugio seguro. Gracias Señor, por tu constante compañía. Sé que aun cuando cae en la noche, sigues cuidando de mí, protegiéndome de todo peligro. Gracias por cada bendición que me has regalado hoy, guía mis pasos y purifica mi ser de todo pecado. Perdona mis faltas Señor, porque todo lo que haces es perfecto y tu voluntad es infinitamente más sabia que cualquier razonamiento humano. Abra, abre caminos de bendición para mí, para que siempre me sienta bajo tu gracia y favor, porque sé que me guías y que estás llenándome de tu poder. Siento como tus manos poderosas derraman sobre mí dones y bendiciones, como una lluvia abundante de tu santo espíritu, que me dará la fortaleza para seguir adelante. Gracias por ser tan bondadoso en mi vida, por manifestarte grandemente en todo lo que vivo. En esta noche, mi alma anhela encontrarte, dejarme abrazar por tu presencia. Eres más grande que todo, más que cualquier dificultad, y te pido que saques de mí todo aquello que no me conviene, que no me llena de verdadera felicidad. Dios mío, dame la fortaleza para cargar a mi cruz con valentía, y la sabiduría para discernir la misión que has preparado para mí. Que cada paso que dé, esté firme en el camino hacia la santidad, permíteme escuchar tu voz con claridad, para tomar decisiones acertadas, esas que me lleven cerca de ti. Siento tu abrazo amoroso mientras me preparo para dormir. Creo firmemente que me has creado para ser feliz, y confío en que ordenas todas las cosas para mi bien. Te pido que alejes de mi ser, todas las acechanzas del mal, y que mi descanso esté siempre lleno de tu luz salvadora. Amén. Gracias bendito Padre, por esta noche que inicia. El día termina Señor, y nos encontramos de nuevo agradeciéndote por todas las bendiciones que derramaste a través de este día, para con nuestra familia, para con nuestra familia, nuestros seres amados, y nosotros que realizamos esta humilde oración para ti hoy. Te pedimos que protejas nuestro hogar, nuestra familia y a nosotros, para que tengamos un descanso tranquilo y reparador, y bajo tu hermosa y bella voluntad, el día de mañana, podamos despertar tranquilos, llenos de energía, de amor, de paz, en nuestro corazón y cuerpo. Todo esto te lo pedimos en el saludo nombre, de Antiguo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto. Bendiciones.